¡Ajá! Hijo, ¿puede bajarle la música, por favor? Ya. Vieja, ¿qué pasa? Un poquito de musiquita para relajar. Bueno, yo no me estoy relajando, Joel. Estoy preocupada. Vieja, la que se casa es la Grey no obtúa. ¿Cuando Reina se altera? Ay, por favor, Garcha. Tu mujer se altera cada vez que respira. Ay, bueno. Vieja, si estás nerviosa, no es culpa de chofer, por si acaso. Ay, el día más feliz de mi hija y nosotros yendo al ritmo de los malditos. Nuestra princesita se casa. ¿Qué cosa? Caramba. Avanza rápido, pues sí. Avanza rápido, que no tenemos tiempo. Vamos rápido, vamos, pues. Vamos, avanza, por favor. Sí. ¡Avance! ¡Eh! Gracias. Qué lindo está. ¿Vamos? ¿A dónde? A ver a tu abuelita. No, no, no es necesario. Pero, ay, yo quiero verlo. Es tan lindo, tan bonito. No, 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 porque debe estar cambiándose. Chicos, suban, suban. ¡Ay, abuelita! No, 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 no. Hay que esperar mejor aquí, ¿sí? Cobarde, igual que su padre, este. Vas a ver lo que se siente el desprecio cibernético, Rafaelita. ¡Pepe González! ¡Sale en este momento! Ni creas que vas a enterarme con tus mensajes de texto estúpidos y machistas. ¡Ni creas! ¿Me has entendido? Ya fuiste, ya fuiste, ya fuiste, tú ya fuiste, ¿me has escuchado? Tú ya fuiste, encima eres un ignorante que no sabe ni escribir, ya fuiste, tú. Se escribe ya fuiste, idiota. Sufre, Rafaelita, sufre. ¿Qué fue eso, eh? ¿Qué? ¡Ay, la loca rubia esta millonaria, la del frente, que se vive con mi cuñado, el pesuñento! ¡Oh, y esos pesuñentos tienen todo lo que nosotros hubiésemos querido tener toda la vida! Así es, pues, la suerte de los que no se bañan. Pero tú tranquila, tú tranquila, porque mi hijita Shirley, que sí se baña, nos va a sacar de pobreza, a ver, ¿sí, Onejita? Ah, sí, sí, mamá, claro, como tú digas. Fuiste, fuiste. Fuiste. Entonces, ¿tu papá aún no sabe que nosotros hemos regresado? ¿Y cuándo piensa decírselo? ¿Cuándo pienso decírselo? No, Puchuchito. ¿Cuándo se lo vamos a decir? Porque tú vas a venir conmigo. Ay. Un poquito. Hice esto para ti. ¿Te gusta? Ah, ya entiendo, ya. No quieres todavía hacerlo público. Ay, pero no te preocupes. Cuando estemos bailando en el matrimonio, no vamos a poder evitar que todo el mundo diga lo lindo que se nos ve juntos. Chao. ¿Y si las cartas no mienten? ¿Te imaginas la cara de la serpiente andina cuando se des cuenta que es la dirección que le dimos? Aquí está el novio. ¿Dónde está mi sobrino favorito? Sí. ¿Dónde está mi sobrino favorito? Ay, bebé se casa. Claro que me hubiese gustado otra cosa para su matrimonio. Mamá, hoy no. Sí, sí, tienes razón. Hoy día todo es felicidad, sonrisos y fotos. Sí, sí, sí. ¡Ah, fotos! ¡Fotos, fotos, fotos! ¡Sí, fotos! Ay, yo tenía tanta ilusión de que te cases con mi Lucianita. Tía. De repente en un par de años. Ya, ya, bueno, basta, Peter. No más fotos. Basta, basta. Perfecto, mamá. Creo que es mejor que hayamos llegado a este momento. Déjame decirte que tu trato hacia Grace no ha sido para nada el mejor. Tus falsedades e hipocresías han sido francamente insoportables. Tu falsa indisposición para no ir al shower y tu regalo hiriente. Porque, perdóname, pero nadie me va a quitar de la cabeza que le regalaste esas ollas a Grace para hacerla sentir mal. Pero todo tiene un límite. Te burlas de Grace por sus orígenes, olvidándote de los tuyos. Y eso no lo puedo soportar más, mamá. Me voy a casar con la mejor chica que he conocido en toda mi vida. Y te voy a decir esto una sola vez. ¿Hoy? Mírame. Hoy es un día muy importante para mí. Y quiero que me acompañe toda mi familia. Toda. Pero sin ironías. Sin falsedades. ¿Puedo contar contigo? ¿Estás bien? Vamos, Peter. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo González, lo González lo puso en mi contra. No, Isa. Eso lo has hecho tú sola. Es su matrimonio. Con esa chiquita, claro. Pero... ¡Pero es su matrimonio! ¡Es mi bebé! ¡Es mi bebé! ¡Se casa con la culebreta antina! ¡Ay! Me parece justa la aclaración que le acaba de hacer a su madre. Pero un mal día para hacerla, ¿no? Bueno, la señora Isabel ha pasado por tantas cosas malas. Bueno, justamente por eso, Peter. Ella debería ser más tolerante, más humilde. Pero no puede esperar que cambie de la noche a la mañana. Además, el novio debe llegar con su señora madre. Sí, ya lo sé. Está bien. Vamos a esperarla. Pero solo dos minutos más, ¿sí? ¡Ay, Nico! ¡No, no, no! ¡Jabria! ¡Alto! Nico, ¿es verdad que te casas hoy? Sí, sí, eso es cierto. ¡Ay! ¡Nicolás de las casas! ¿Ah? Hoy te perdemos, pero... Siempre vivirás en nuestros corazones. Tranquila. ¡Nicolás! ¡La jauría! ¡Llora tu partida! ¡Ay, mi chicas! A la una... A las dos... Y a las... Tres... Hay unas chicas del instituto aullándole a Nicolás. Pero, ¿por qué mi Nicolás es tan atractivo para chicas de medio pelo? ¡Ay, Nico es atractivo para cualquier chica! ¡No! ¡Él se tuvo que conseguir algo mejor! Oye, Isa, dime una cosa. ¿Estás a punto de perder a tu hijo y tú sigues hablando tonteras? Tú deberías apoyarme. Tú misma te estás descontaminando de tu era González. Nico no es Pepe. Así que en este momento vas a salir a la calle, vas a darle un buen abrazo a tu hijo y solamente por hoy te vas a olvidar de todas esas cosas por resolver que tienes en tu cabeza. ¡No sé! Isabela, sal. ¡Tú a mí no me mandas porque yo soy tu hermana mayor! Y yo tengo un MBA. ¡Chao, Nico! ¡Chao! ¡Chao, Nico! ¡Chao, sí! ¡Ajá! ¡Chao! ¡Sí, chao! ¡Ajá! ¡Chao! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! Por un momento pensé que se le iban a tirar encima. Sí, yo también. Bien. Listo, vámonos. ¿Pepe? Mamá. Mamita, por favor, quiero que pongas de tu parte, ¿sí? Y nada de estar llorando en el altar como si me estuvieran matando. No me puedes prohibir que llore. Sí, ya lo sé. No, ya, ya, mamá. Sí, pero no es el fin del mundo. Piensa que... Piensa que cuando regrese, aquí a las lomas, voy a ser un hombre casado. No llore, vamos. Sí, control, vamos. 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 Tranquila, mamá. Papá. 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 Gracias por ver el video.